Este martes 21 de mayo el Club de Guasos Estero Zamorano de Callejones y dentro de sus actividades deportivas realizó el cierre del Campeonato de Domaduras temporada 2019 con un campeonato de Domaduras donde estuvieron presentes más de 25 representantes de los clubes de la región dos Kiggins. Con esta actividad se pretende cerrar el tradicional desfile de 21 de mayo además se realizó la tradicional Cumbre Ranchera con los tremendos rancheros y la joven cantante Fran San Martín. Una excelente fiesta, me alegro mucho que haya llegado mucha gente, muy cariñoso el público, nada que decir, me voy contenta a la casa, súper feliz. Bueno, nuevamente sigue recorriendo varios sectores de San Vicente, ya hace un tiempo atrás era poco conocido el nombre Fran San Martín y hoy día ya reconocía muchas fiestas. Sí, le doy las gracias a Dios y a la gente que me ha apoyado bastante, el cariño. San Vicente se ha transformado en mi segunda casa ya, han salido harto eventitos para acá, gracias a don Javier Guantecura igual que él, el que me ha apoyado bastante en mi carrera. ¿Qué viene para Fran San Martín, algunos proyectos que nos puedas contar? Claro, se viene el lanzamiento de la primera canción compuesta por mí, se llama Conquístame y con el lanzamiento del disco Si Dios Quiere también. Bueno, el recibimiento de la gente, hoy día acá gran marco de público también, bueno ahora están tocando los colegas ahí de los tremendos rancheros, bueno, la gente gusta mucho de la música, sobre todo la música que tú haces. Sí, sí, la gente está fascinada, lo están pasando bien, hay harta gente y hay un muy buen ambiente. Bueno, te dejamos ahí para que la gente la salude y que pida tus temas en la radio. Claro, hay gente de San Vicente y alrededores, los invito a escuchar mi música y a solicitarle la radio Caramelo, Fran San Martín, está sonando fuerte la basurita y pronto se vienen muchas sorpresas, que estén muy bien, un abrazo gigante, besitos, chau. ¿Cuánto lleva este Club de Guasos? Cuéntenos un poquito la historia y cómo se han ido desarrollando. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Esteban Cranario Rivera, presidente del Club de Guasos Estero Zamorano Callejones. Nosotros llevamos poca trayectoria, vamos a cumplir ya casi tres años, lo formamos junto con un grupo de amigos que nos unimos de a poco, fuimos uniéndonos entre amigos para poder tener algo en qué divertirnos nosotros y en qué poder que salgamos nombrados como Callejoles. Porque siempre estábamos escuchando grupos, como dijera, por decir, Zúñiga, Las Cruces y nosotros decidimos formar este club. Hacía falta aquí en Callejones, una tierra de mucha gente que ama los deportes ecuestres, de caballos también, mucha gente campesina, amante de su tierra, hacía falta aquí en Callejones. Sí, hacía falta aquí esto para nosotros, para los vecinos, porque aquí hay mucha gente guasa, en este sector hay mucha gente guasa y los vecinos de acá, que también hemos tenido apoyo de ellos, de la Junta de Vecinos. Y en fin, o sea, los amigos que están con nosotros, la gente que tengo detrás mío, el tesorero, vi tesorero, secretario, vi secretario, son gente que ha estado con nosotros ahí ayudándonos codo a codo para que las cosas funcionen bien. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente cada vez que ustedes hacen eventos aquí en el picadero? Mire, la respuesta de la gente ha sido buena, bonita, se ha portado bien, gracias a Dios no hemos tenido ningún disturbio, mal entendido sobre todo con la gente de a caballo, no nada, ningún disturbio, hemos estado hasta el momento bien. Por último, hoy día, esta hermosa actividad, hermosa domadura con grandes músicos, los rancheros, Franza Martín, bueno, un poquito de ende, resumiendo esta hermosa tarde acá en Callejones. Esta hermosa tarde es bonita, es bonita para la gente, que venga a disfrutar, se llenó, es bonito, o sea, la señorita Franza Martín, muy buena, excelente cantante, los rancheros ahora, bonito, la gente se está divirtiendo y eso es lo bonito, que la gente se divierta. Bueno, muchas gracias y a seguir con todas estas hermosas actividades. Sí, no, gracias a usted por esta entrevista y espero tener la ocasión nuevamente en otra oportunidad que tengamos otro evento, a ver si estamos en aula para una entrevista más con la gente del club acá.